Primer Congreso Internacional de Gestión del Agua. Con la premisa de lograr una eficiente gestión del agua, más de 50 expositores y especialistas internacionales, nacionales y provinciales están participando en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO de un encuentro con más de 300 asistentes que busca abordar, desde la experiencia comparada, la gestión del agua, tanto en sus aspectos legales como técnicos. Para nosotros es un honor poder estar hoy dándoles la bienvenida. Hemos abierto las puertas de nuestra casa para tratar un tema muy importante para la provincia, aseguró en el inicio el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pizzi. Por su parte, el superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli, afirmó que usando la ciencia, la tecnología y la organización que tradicionalmente tiene irrigación, podremos aunar esfuerzos. El Congreso cuenta con el auspicio y la colaboración de la UNCUYO y sus facultades de Derecho, Ciencias Agrarias e Ingeniería, el Foro Diplomático de Mendoza, el Instituto Nacional del Agua y la Red Integral para la Gestión del Agua.